Hace ocho días que no te veo Hace ocho días que no te veo Verte vida mía, son mis deseos Verte vida mía, son mis deseos Cuando te recuerdo lloro más Porque ese tiempo no volverá Cuando te recuerdo lloro más Porque ese tiempo no volverá Hace ocho días Ni el trago ni nada podrá calmar mi sufrimiento Ni el trago ni nada podrá calmar mi sufrimiento Se muere mi alma y me ve incontento Se muere mi alma y me ve incontento Cuando te recuerdo lloro más Porque ese tiempo no volverá Cuando te recuerdo lloro más Porque ese tiempo no volverá ¡Hio! ¡Hio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!